¿Qué tal a todos? Yo soy Alan, bienvenidos a un nuevo video de TicoFam. Hoy estamos subiendo el video 201 en nuestro canal de YouTube en TicoFam. Desde 2014 hasta acá hemos subido 201 videos. No todos están disponibles al público, tal vez si hacen las 1 entonces no lo haré. Pero créanme que hay 201 videos que hemos subido. Y para celebrar eso, la verdad es que estamos muy contentos de compartir estos videos con ustedes. De senderismo, de campismo, de las experiencias que tenemos. También de las sorpresas que hemos hecho a los chicos de Paseos a Disney. Que muchos de ustedes tal vez nos siguen por eso. Y queríamos celebrarlo en grande y queremos crecer mucho más. Llevamos como 1.600 suscriptores y agradecerles a cada uno de ustedes por seguirnos. Por acompañarnos en los paseos, en los videos que hacemos y queremos compartir con ustedes. Para celebrarlo se nos ocurrió que muchos de ustedes en los videos de campismo que hacemos normalmente. Llevamos de las comidas estas preparadas, deshidratadas Mountain House. Por cierto, no es un patrocinador de este video. Simplemente es una marca de muchas que hay. Que hemos comprado para llevar y facilitar un poquito la cocinada después de un largo día de caminata. También para no llevar mucho peso en la comida en nuestros backpacks. Y ha resultado muy bien. A mucha gente le ha interesado y ha preguntado dónde conseguirla. En Costa Rica hay algunas tiendas de deportes de aventura que los ofrecen. Nosotros hemos comprado acá, pero también cuando viajamos, hemos tenido la oportunidad de comprar varios paquetes y nos los trajimos. Bueno, esta vez se me ocurrió tener un suministro para los próximos meses de comida Mountain House. Entonces me compré por Amazon esta cubeta de 24 comidas. Pero yo dije, bueno, vamos a compartir con nuestros suscriptores y para que se den mucho más entico fan. Y regalarle a uno de ustedes tres comidas de Mountain House. Y voy a estarlas presentando en este momento. Este es lo que es el espagueti con salsa de carne. Es muy bueno. La verdad es que todas las comidas son bastante buenas. Este es pollo frito. No, perdón. Arroz frito con pollo. Es diferente. Este es también muy bueno. De estos usted va a comer. Dos personas se pueden comer en una servida de estas. Y también un desayuno de Breakfast Esquelet. Que es hash brown, revueltos. Tiene hasta cerdo. Cebolla y chile dulce. Son muy buenas estas comidas. Y queremos regalarles a uno de ustedes estas comidas. Uno de ustedes se va a ganar. Uno de ustedes se va a ganar estas tres comidas. Eso es lo que quiero decir. Bueno, se preguntarán, ¿qué tengo que hacer para ganarme estas tres comidas? Entonces, lo primero que tiene que hacer es ser suscriptor o suscribirse a este canal. Eso es lo primero. Lo segundo es seguirnos en Instagram. Buscarnos en Ticobam en Instagram. Aquí voy a poner para que yo lo pueda buscar. Y también un link para que se vaya directo a Instagram. Seguirnos. Ahí compartimos fotos de nuestras experiencias, de los campamentos, de lugares que visitamos. Y también queremos hacer una comunidad por ahí. Y también lo tercero que tienen que hacer es comentar en uno de nuestros videos de Ticobam. No en este, sino en otro video. Que les gusta de Ticobam. Y también decir que vieron este video y que se quieren ganar estas tres comidas. Repito. Tienen que estar suscrito o suscribirse. Dos. Tienen que seguirnos en Instagram. Y tres. Comentar uno de nuestros videos. También, si quieren compartirlos, contarles a sus amigos para ver quién se pega las tres comidas. Y las pueden repartir entre ustedes. Perfecto. Se los agradecemos mucho. Y vamos a dar tiempo hasta finales de agosto. Para que a finales de agosto vamos a estar visitando precisamente en Instagram quién se ganó esas dos comidas. Nos estaremos contactando para que nos coordinemos para hacerles llegar estas comidas. Pues esto era el video que quería compartirles hoy. Mañana ya estamos listos para ir a acampar, a Sarchí. Estamos coordinando con la gente del lugar. Un lugar que se llama Tesoro Escondido. No lo conocemos. Y estamos mañana listos. Ya con todo lo que es el equipo para acampar. Entonces estén también pendientes de este video. Por cierto, suscríbase a este canal. Hay una forma que pone, usted sabe, la campanita. Y ahí le estará avisando de cuando subamos videos. Y denle like a este video. Síganos en Instagram. Bueno, decía, también en Facebook tenemos una página. Y queremos crecer como comunidad. Queremos que esta AnticoFam sea usted con nosotros. Compartirnos lugares donde ir a pasear. Donde ir en familia. Y lugares seguros en Costa Rica. En otros lados. Y que seamos realmente una comunidad. De gente que le gusta la aventura. Que le gusta la naturaleza. Que le gusta compartir en familia. Entonces de nuevo, yo soy Alan. Muchas gracias por seguirnos. Ya saben, participen para ganarse una. No, tres de estas comidas. Uno de ustedes. Gracias. Que les bendiga. Chao. Chao. Chao.